De directores, señoras y señores, lo primero de todo agradecer muy sinceramente su presencia en esta jornada y sobre todo su labor, la labor de todos en favor de los caminos naturales, porque esta labor es la que desde hace 20 años ya permite mantener un patrimonio, patrimonio que fue legado por generaciones anteriores y haberlo dedicado a satisfacer una necesidad cada vez más importante de la población. Es un patrimonio que, como resultado de los avances tecnológicos y de la urbanización creciente de la sociedad española y europea, había caído en desuso. Pero también una necesidad, la de volver a vivir la naturaleza, que es la otra cara de este proceso de concentración en las ciudades, de revivir el sosiego de los pueblos tan necesario en estos tiempos poder disfrutar del campo abierto. Conciliar estos dos hechos con beneficio para todas las partes supone reinventarse. Y es todo un ejemplo de innovación porque esto también es innovar. Aprovechar las soluciones que se formularon inicialmente para atender a determinados problemas diferentes con el fin de dar respuesta a problemas nuevos. Pues bien, los caminos naturales son uno de los mejores ejemplos de la capacidad innovadora de las Administraciones para dar utilidad a lo que carecía de futuro, mejorando el bienestar y la salud de quienes disfrutan de estos trazados y generando, además, riqueza para la población del medio rural sobre el cual se asientan. En definitiva, actuaciones con efectos medioambientales, sociales y económicos muy positivos. Un gran ejemplo de desarrollo rural sostenible. Y un ejemplo también de cooperación y colaboración leal y coordinación entre las Administraciones públicas. Sin este ejercicio tan fructífero que ha sido un ejemplo constante de bien hacer, nada de cuanto hay se hubiera podido conseguir. Pero, lejos de conformarnos, hay potencial para aspirar a más y debemos hacerlo realidad. Lo pone de manifiesto el gran trabajo llevado a cabo para terminar, para estimar este potencial de desarrollo del que quiero destacar algunas cifras especialmente significativas. Por ejemplo, que las visitas recibidas por los distintos itinerarios del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente alcanza la cifra próxima a los 30 millones, lo que representa cerca del 20% de las visitas que se generan en la práctica del senderismo y el ciclismo recreativo en la naturaleza en toda España, que son 164 millones. Que un 11% de las visitas la realizan usuarios extranjeros, más de 3 millones. Y que, frente al 58% de usuarios locales, 42% son turistas. El programa, como resultado de la actividad económica que genera, emplea a casi 3.600 personas al año a tiempo completo. La valoración que hacen los usuarios de él es de notable alto. Caben, por lo tanto, pocas dudas de que estamos ante una poderosa herramienta para impulsar el turismo de naturaleza en nuestro país y, con ello, el desarrollo rural, como se ha hecho ya en otros países. Para lograrlo, se han identificado cuatro ejes de actuación orientados al usuario actual y potencial nacional o extranjero. Mejorar la calidad de los itinerarios como base de una buena experiencia que permita asociar los caminos naturales españoles con un elevado grado de disfrute de la naturaleza. Promocionar el programa cuyo conocimiento por parte de los usuarios potenciales todavía es escaso. Disponer de un mayor y mejor conocimiento por parte de las administraciones sobre el programa con vistas a su mejora y a su potenciación, como es el análisis del medio natural y cultural, las estadísticas, aforos, encuestas. Y, por último, proporcionar una mejor y más coordinada información con la cual atraer usuarios de otros países. Para esto, se considera imprescindible la colaboración entre los responsables de los caminos trabajando todos en red. Para hacer efectivas estas actuaciones prioritarias, es para lo cual el Ministerio ha diseñado un plan director del programa con el fin de mejorar su organización y su gestión. Un plan de largo alcance orientado a alcanzar una completa red de caminos naturales que cubra todo el territorio nacional en el año 2020, con la aspiración de conectarla con diferentes redes europeas de parecida tipología y acercar así nuestro rico patrimonio a los visitantes procedentes de todos los ricones de Europa. En este sentido, el plan da prioridad a los grandes itinerarios naturales, verdaderos ejes vertebradores interregionales. A ellos se unirá la red de caminos actualmente en servicio y otros trazados que permitan el acceso a lugares de interés ambiental o cultural. La red de grandes itinerarios a construir y mantener estará compuesta por diez caminos naturales a abordar en el periodo 2014-2020, con una dotación prevista de 56 millones de euros. Asimismo, el plan contempla un esfuerzo importante en materia de comunicación, con el fin de promocionar, valorizar y dar a conocer los caminos naturales, contribuyendo así al desarrollo del medio rural, del turismo y del ocio. Necesitamos divulgar más y mejor, y para ello disponemos hoy de medios sociales muy valiosos que vamos a aprovechar a través de la página web del Ministerio. Con una herramienta de visitas virtuales que permitirá facilitar a los usuarios la preparación de sus actividades y que ya está disponible en la página web del Ministerio inicialmente con tres caminos. También una aplicación de visor de realidad aumentada para caminos, para smartphones y tabletas, que también ya está disponible para su descarga. Y otra para móviles, con información turística sobre los caminos, que estará lista en los próximos días y permitirá el intercambio de información con los promotores. Particular interés tiene la posibilidad, no suficientemente explotada, de potenciar el interés turístico de estos caminos. La instalación de servicios turísticos y recreativos constituiría, sin duda, un impulso económico a los territorios por los que discurren. Otro tanto, cabe decir, de la incorporación del programa de caminos naturales en el sello Marca España, con el fin de poner en valor la extensa red ya construida, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Para poner en marcha este plan, nuestro objetivo es contar con la cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del FEADER, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, a vida cuenta de la naturaleza de las actuaciones que comprende y su carácter estratégico. En este sentido, el nuevo Programa Nacional de Desarrollo Rural para el periodo 2014-2020 incluirá una medida específica para los caminos naturales cuyo trazado discurra entre dos o más comunidades autónomas, en tanto que elementos capaces de promover la puesta en valor del patrimonio natural y cultural, contribuyendo así al desarrollo sostenible. Y es que, tras 20 años de la existencia, el Programa de Caminos Naturales ha superado ya la mayoría de edad, ha cobrado otra dimensión y hay que poner a su alcance los medios necesarios para que despliegue todo su potencial. Para verlo crecer en edad, en saber y en gobierno, estamos seguros de que seguiremos contando con la misma colaboración que hemos tenido hasta ahora por parte de las Administraciones Públicas y de demás instituciones. Y termino con mi enhorabuena por la organización de esta jornada y con mi agradecimiento también por el esfuerzo realizado para disponer de estudios y trabajos previos que se han realizado. Gracias de manera especial a la Directora General de Desarrollo Rural, Begoña Nieto, también a Antonio Flores, Subdirector General, por toda la ilusión y todo este trabajo que yo he podido compartir con ellos desde el inicio. Mi deseo de que se sigan impulsando los caminos naturales de España con el mismo espíritu que nos ha traído hasta aquí. Muchas gracias. Aplausos